Operaciones matemáticas con Pitón Previamente aclaramos que para escribir comentarios vamos a utilizar el signo numeral Para invocar Pitón, escribimos Windows R CMD Tenemos aquí Pitón perdón, el sistema operativo MS2 Escribimos Pitón Y ahora tenemos ya los tres símbolos mayor que nos indican que estamos en Pitón en modo de consola Vamos a hablar de los signos más y menos que tienen doble función en Pitón Se utilizan para definir el signo de los números y para realizar operaciones de suma y resta Por defecto en Pitón los números son positivos Escribir 4 es igual que escribir más 4 Para hacer una resta, por ejemplo, 4 menos 3 puede hacerse más 4 más menos 3 Se observa que si agregaron espacios es solo para facilitar la lectura Podría escribirse más 4 más menos Más 4 más menos 3 Ahí está Entonces la respuesta sería 1 Vamos a hablar de la multiplicación que se realiza con el signo asterisco y la división que se realiza con la barra inclinada hacia la derecha Escribimos el comentario aquí Vamos a escribir el comentario que vamos a hablar de la multiplicación que se realiza con el signo asterisco y la división que se realiza con la barra hacia la derecha Ejemplo, 4 por 3 es 12 y 20 entre 5 Si no queremos dejar espacio y no lo dejamos es 4 Bien Adicional a la división existe la división entera y el resto Vamos a hablar de eso División entera y resto Vamos a escribir comentario aquí Vamos a hablar de la división División entera Se hace con el doble signo de división y resto ¿Qué se hace con el signo porcentaje? Una división normal Ejemplo dividimos 23 entre 4 da 575 Si calculamos 23 división entera entre 4 nos da solamente el entero que es 5 y obvia el decimal 5 por 4 da 20 La diferencia que es 3 se calcula con el resto Ejemplo 23 porcentaje 4 Entonces ahí tenemos nos da 3 A continuación hablemos de las potencias Las potencias se calculan con el doble asterisco Aquí lo tenemos potencias se calculan con el doble asterisco De manera que si queremos elevar 2 al cuadrado entonces nos escribimos 2 a la 2 da 4 2 al cubo será 2 a la 3 Si queremos elevar un número negativo al cuadrado o a cualquier potencia tenemos que colocarlo entre paréntesis Ejemplo 2 al cuadrado es 4 menos 2 al cuadrado es 4 positivo Si no colocamos los paréntesis menos 2 al cuadrado nos da menos 4 Esto es porque la potencia tiene prioridad sobre el cambio de signo Eso es muy importante tener en cuenta las prioridades Sucede similar cuando hablamos de las raíces Ejemplo si queremos calcular la raíz cuadrada de 9 9 elevado a la 1 tercio a la 1 medio perdón ese 1 medio tenemos que colocarlo entre paréntesis ahí vemos que da 3 si no colocamos los paréntesis da 4.5 ¿Por qué? porque la potencia tiene prioridad sobre la división entonces haría primero 9 a la 1 que es 9 y después ese 9 lo divide entre 2 y resulta ser 4.5 veamos por ejemplo la raíz cúbica de 27 sería entonces 27 elevado paréntesis a la 1 tercio entonces ahí tenemos 3 si nos olvidamos de los paréntesis entonces obviamente nos calculará 27 entre 3 que es 27 a la 1 27 a la 1 que es 27 y entre 3 que da 9 aquí tenemos entonces las prioridades de cálculo tenemos primero las potencias después tenemos las definiciones de cambio de signo después la multiplicación la división la división entera y el resto y finalmente la última prioridad la tienen las sumas y las restas